Se da el cese del compañero ingeniero José Parra Alvarado, el docente del CEBETA de nombre de Dios Durango, el 171, si no me equivoco, pero totalmente arbitrario e irregular. ¿Por qué totalmente arbitrario e irregular? Bueno, pues primeramente porque él no estaba dentro del rango que el INE dictaminó para la presentación de esta primera parte del examen punitivo. Él es un docente con 26 años de servicio y el rango se supone era de 6 a 20 años, primera circunstancia. Una segunda circunstancia tiene que ver con quién se atreve a despedirle. Y en este caso es su propia directora a quien vamos incluso a acusar penalmente en primer lugar. Aparte de la defensa del compañero que ya está lista en el plano nacional, cuenta él con todo el apoyo del Magisterio Nacional Movilizado. La directora va a ser acusada penalmente por usurpación de funciones porque ella no tiene la categoría jurídica para despedir a nadie. ¿Qué van a hacer ante estos 214 maestros que se dice van a ser despedidos? Muchos más de 214. Quiero decirle que los 214 son 200 de aquí del área de Durango, 14 de la comarca lagunera, más 65 compañeros hasta ahorita del nivel medio superior centralmente de bachilleres. Entonces se acerca a 300 y en las cifras oficiales a nivel nacional aparecemos con 436, algo así, solamente abajo de Jalisco con 474. Pero en proporción Jalisco tiene 80 mil docentes, nosotros somos entre 35 y 40 mil, entonces somos el estado con el mayor número de gente en posibilidades de ser cesada en esa proporción. Entonces como estado de Durango no vamos a permitir que se le afecte a nuestros compañeros. Iniciaremos junto con sus alumnos, con padres de familia que ya están tomando las escuelas y nosotros como Magisterio Unido, en el que estamos cualquier expresión, cualquier ideología, cualquier circunstancia, esta causa nos une. No nos vamos a separar, la autoridad se equivoca y vamos a defender con todos nuestros compañeros. Si en el plano local, en el plano nacional, los jueces no determinan la razón de nuestros compañeros, ya tenemos listo un procedimiento a nivel internacional, tanto en Washington, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como en la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra y en otros organismos. Se están violando flagrantemente y de una manera burda los derechos laborales y los derechos humanos de todos nuestros compañeros. Sabemos que son los primeros, sabemos que vienen con todo, pero no van a parar allí. Si no los paramos ahorita, todos seremos despedidos y no lo vamos a permitir, desde luego. Es el sustento de nuestra familia, porque nosotros, aparte de ser maestros, recuérdese que también somos padres de familia y nuestra familia requiere constitucionalmente un sustento que es de ley, porque la ley establece con claridad. Todos tenemos derecho a un trabajo digno, siempre y cuando este esté dentro del marco legal. Y creo que ser maestro es uno de los trabajos más dignos en este y en todos los países. ¿Cuántas escuelas están tomadas o están cerradas? Vamos a hacer un cálculo en cuanto tengamos aquí a todos los contingentes. En esta primera ocasión vienen compañeros de todas las regiones, estarán con nosotros. ¿Cuántos? De aquí de toda la ciudad. No, sería muy arriesgado ahorita hacer un cálculo. Yo ahorita veo cerca de mil compañeros ya, dos mil que puedan incorporarse, pero conforme transcurran estos minutos, ustedes verán cómo se van a ir incorporando cientos de compañeros. Ya tenemos la confirmación vía los medios que nosotros utilizamos, de que vienen los contingentes de Santiago, de Nuevo Ideal, vienen de Canatlán, vienen de Guerrero, vienen de Los Llanos, vienen de La Sierra, vienen de acá de la región de Los Valles. Entonces viene todo mundo. Esto vamos a dar una muestra de contundencia. A pesar de que algunos compañeros salieron en el supuesto de ser destacados, ellos mismos le reclaman a Nuño, oye, en el evento que tuvo para ellos, no vemos maestros de primera, segunda o tercera, ustedes lo vieron en todos los medios nacionales. Habemos maestros y queremos que nos respetes. Y queremos que no seas un secretario a modo de los intereses económicos de quien te manda. Claudio X. González y su pandilla. A esos intereses obedecen. Quieren la educación pública, no se las vamos a ceder.